Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rey como soy Perdóname si ves que ando en mi corazón No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrar a verte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te vas muy bien las cosas ¿O te hagas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin ti? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar contigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Ya hay más tristeza, ya no se va Que al lado de mí ¿Qué tal te vas sin ti? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer güer Player Me alegro mucho de volver a ver Tú sabes que no he sido y no lo soy Reino no soy, perdóname si ves que ando nervioso, no te he esperado aquí, precisamente aquí, tan de repente, me alegro de encontrar tan bonita. Te juro que te veo en la verdad maravillosa, será que al fin te van muy bien las cosas, o te hagas de ocultarme tu desdicha. ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad eres porque ando nervioso, no intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad, y hay más que olvidar. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se hiponiza? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. ¡Gracias!